¿Qué significa la presencia de tener un Super 4, ni más ni menos, días antes de arrancar una nueva edición de Liga Argentina? Bueno, esto para mí, primero que todo, individualmente tiene un significado grandísimo, es una meta que se va cumpliendo, una de las metas. Y el colectivo del equipo es como ir practicando todo lo que vamos a hacer en la Liga, que va a ser una campaña bien larga y muy reñida. Entonces aquí es el momento ahora para que las cosas, ajustar lo último que nos falta, ajustar. ¿Qué significa para vos este paso, este nuevo desafío aquí en Colón? No, para mí, como decía al principio, va que la redundancia es un significado grandísimo. Digo un paso muy grande individualmente para mi baloncesto y para mí como persona. Y espero que vean el buen baloncesto y que yo dar lo mejor de mí siempre. La invitación a la gente para que venga a ver este Super 4, que va a estar lo mejor de la provincia, a días antes de arrancar una nueva edición. Soy toda la población que venga aquí a Rueco Trino para que disfruten del Final Four, para que no se pierdan este deleite de buen baloncesto.